Cambios ministeriales. El gobierno de Dina Boluarte decidió hacer un cambio de liderazgo en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Energía y Mina. ¿Quiénes son los nuevos ministros? ¿Cuáles son los retos en estos sectores claves? Te lo contamos directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre darle like al video, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, ¿qué pasa en Energía y Minas y en Economía y Finanzas? A ver, sin duda, uno de los cambios más sonados fue el de Economía y Finanzas. Una cartera clave importantísima porque coordina no solo con los otros ministerios, sino que coordina con el Congreso de la República, gobiernos regionales, municipalidades. Después de más de un año, Alex Contreras deja el cargo en medio de varias críticas por diferentes motivos y asume José Arista. ¿Quién es José Arista? Es un político y técnico sumamente conocido. Fue quien puso de alguna manera las piedras de la SUNAT tal como la conocemos hoy en día. Además ha sido gobernador regional de Amazonas, así que tiene bastante muñeco manejo político. Ha sido viceministro de Hacienda, ha sido ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y también tuvo un corto periodo como ministro de Economía en el volátil, en el cortísimo gobierno de Manuel Merino. Es decir, en resumidas cuentas, es un hombre que conoce el aparato público, conoce el trato con gobernadores regionales, conoce el trato con municipalidades, conoce ya el trato con los congresistas de la República y lo más importante, no es nuevo en una cartera tan compleja como la de Economía y Finanzas. Claramente José Arista tiene muchísima experiencia, pero lo que tiene que enfrentar hacia adelante es sumamente retador. No olvidemos que la economía ha enfrentado una recesión en el 2023. Los datos son preocupantes. A ver, según Videncia Instituto, la pobreza ha saltado a más de un 30%, para ser exactos, a un 30.5%. Esto significa que hay más de 10 millones de peruanos que se encuentran en situación de pobreza. Esa es la factura, lamentablemente, que nos dejó la recesión. Por eso, lo que tiene por delante el nuevo ministro José Arista no es menor. Y a ver, pongamos las cosas en contexto. Es verdad que la situación para su antecesor, el exministro Alex Contreras, ha sido sumamente complicada. Le tocó un entorno muy difícil desde el punto de vista político, desde el punto de vista externo, con conflictos sociales, con una recesión en la economía, con fenómenos naturales que no pudo controlar. Pero también es cierto que los planes que ha venido lanzando, como los compunches, como sus 25 balas de plata, no terminaban de gatillar, no terminaban de encender la chispa de la recuperación económica. Y no había, lamentablemente, confianza de parte de los agentes económicos. Las expectativas no se terminan de recuperar. Vamos a ver cuáles son las medidas concretas que plantea el nuevo ministro José Arista para impulsar la recuperación económica, para fomentar la inversión privada. En una amplia entrevista con el diario Gestión, el ministro José Arista fue bastante claro. Lo que él quiere es hacerle la vida más fácil a los inversionistas. Lo que él quiere es fomentar la inversión privada. Es consciente que sin la inversión privada, sin una verdadera recuperación de la inversión privada, va a ser imposible sacar a las personas de pobreza o fortalecer la clase media. Y esto es clave. Además, ha sido bastante franco, bastante sincero en cuanto a la recuperación. Él señala que lo que vamos a vivir estos primeros meses es un rebote estadístico, que recién la economía se recuperará en la segunda parte del año. Así que todos estaremos a la expectativa de cuáles son esas medidas concretas para empujar la inversión privada. En todo caso, ha tenido mensajes sumamente positivos en cuanto a destrabar, por ejemplo, proyectos importantes como el de Tima Amarilla, un proyecto minero estancado hace décadas, lamentablemente, en Arequipa. Pero hablemos, dado que estamos hablando del sector minero, de otro cambio importante, de una vuelta de timón completa y quizá el cambio más significativo que ha dado el gobierno de Dina Boluarte en cuanto al sector minero y en cuanto al sector energético. Porque entra el ingeniero Rómulo Mucho en reemplazo de Oscar Vera, el ministro Petro Perú, el ministro que tenía una obsesión con la empresa petrolera estatal. Bueno, entra el ingeniero Rómulo Mucho, otro hombre también que conoce el sector que está asumiendo porque ha sido viceministro de Minas y su expertiz justamente está centrada en ese sector clave para la economía y es quizá lo que necesitamos en este momento. Pero claro, los retos del nuevo ministro Rómulo Mucho también son sumamente importantes. Como bien decimos, por un lado está todo el tema minero que hay que seguir empujando y sobre todo destrabando una serie de proyectos que están ahí, que están en cartera pero que lamentablemente por diversos motivos no logran salir. Y Rómulo Mucho también ha sido bastante claro en el caso de Tía María, al igual que José Vista. Lo que ha dicho Rómulo Mucho es que ese proyecto es una necesidad para Arequipa y es una necesidad para el Perú y por tanto tiene que salir adelante. Así que es un mensaje positivo. En ambos casos, tanto Arista como Rómulo Mucho han tenido mensajes claves, importantes y positivos para el sector. Pero claro, esta es la primera etapa porque no basta con mensajes positivos. Lo que hay que ver ahora son las acciones concretas que se tomarán no solo desde Economía y Finanzas y desde el Ministerio de Energía y Minas, sino desde todo el gobierno. Y ahí justamente están las principales dificultades porque hay resistencias de diverso tipo. Pero no hemos hablado de un tema clave que vincula a ambos ministerios. ¿Qué es el caso Petro Perú? Aquí ambos ministros han sido sumamente claros porque ambas carteras son parte de la Junta de Accionistas de Petro Perú ahora con mayor preponderancia en el lado de Economía y Finanzas. A ver, el ministro Arista ha sido bastante claro en la entrevista que tuvo con nosotros en gestión. Ha dicho que tiene que cambiar de todas maneras el directorio de la petrolera estatal. Que con la misma gente que está en ese momento y que llevó lamentablemente a la situación en la que se encuentra Petro Perú no se puede hacer la reorganización. Y por el lado del ministro Rómulo Mucho ha sido también bastante claro al decir que los que le hacen perder plata al Perú se tienen que ir. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con Petro Perú en los próximos meses. Sin embargo, como decimos, son señales, son comentarios positivos que hemos escuchado de ambos ministros, de ambas carteras, importantísimas para el desarrollo económico, pero lo que hay que ver ahora son acciones. Y las acciones tienen que ser de corto plazo porque no hay más tiempo, no hay más tiempo. La buena noticia es que las cosas parecen haber tocado fondo en el 2023 y hay vientos de recuperación, hay vientos positivos que ya empiezan a soplar. Esperemos que tanto el ministro Arista como el ministro Mucho sepan aprovechar esos buenos vientos y empujar el crecimiento y desarrollo económico, pero eso habrá que verlo. Pero como siempre no olviden seguirnos en las redes sociales del diario Gestión, la mejor información económica, financiera, de negocios, internacional y política.